Hola, mi nombre es Gustavo Alejandro Rosales y mi pintura es de un futbolista. Mi nombre es Sara y mi dibujo es un... Es un unicornio gato o esponja arcoiris. Soy cocinera. Hola, me llamo Iris. Mi dibujo trata sobre una chica jardinera con el pelo azul. Hola, mi nombre es Tatiana y mi personaje es una enfermera. Hola, me llamo Cristian y mi dibujo va en cocinero. Hola, yo soy Ainara. Estoy haciendo policía. Hola, me llamo Alba. Mi dibujo es una matrona. Hola, soy Daniela y mi dibujo es una arqueóloga, antropóloga y paleontóloga. Hola, soy Santi y mi dibujo es un cocinero. Hola, soy Aitor y mi dibujo es un futbolista. Hola, soy Carla y mi dibujo es una cocinera. Hola, soy Hugo y mi dibujo es un basurero. Hola, soy Ariadne y mi dibujo es un barrendero. Hola, mi nombre es Belén y mi dibujo es un pintor. Hola, me llamo Denis y mi dibujo es un futbolista. Hola, me llamo Nayar y mi dibujo es un banquero. Hola, soy Raquel y mi dibujo es un humorista. Hola, soy Adrián y mi dibujo es un barrendero. Hola, soy Darío y mi dibujo es un profesor. Hola, soy Bayron y mi dibujo es un espía y guardaespaldas. ¡Gracias! ¡Gracias!